Acceso sin límites es de N.J. Productor Para su casa Porque imagínense Un repollo está costando 150 pesos Una caja de lechugos en su cociente Una libra gemurral 40 y 50 pesos Hay cubanelas ya está a 40 pesos La zanahoria ya por la aceita nube El apio ya por la aceita nube No hay nada barato Nada que usted pueda decir Que puede acortar una cosa con otra Esto es increíble Esto lamentablemente uno va a tener que dejarlo Dejar de trabajar O lo que aparezca Porque de mercado no vamos a poder vivir Según la situación no vamos a poder vivir Es que hay estos costos de la vida No hay quien lo aguante Esto es lamentable No hay quien lo aguante los precios Los repollos están a 150 La lechuga está a 70 pesos la libra El tomate está a 40 y a 50 El recado está a 200 pesos el paquete El brócoli está a 80 pesos la libra La zanahoria está a 35 Todo está caro y difícil Porque no está llegando nadie al mercado Encontrarse se acabó todo Los precios están por la nube Un repollo es 150 pesos en este gobierno Una caja de lechuga cuesta 800 y 900 pesos Trae 17 libras Así es que andan los precios de los vegetales Bueno, los plátanos se están comprando a 1.400 Los estamos vendiendo a 15 pesos detallados La yuca a 20 La batata a 15 El único problema es que necesitamos que Guaracu ya nos saque dos o tres haitianos Porque tenemos demasiado aquí Eso sí tenemos, Bonchi ¿Entiendes? ¿Qué deciden? Está lleno, repleto de nacionales haitianos Ya estamos que no podemos trabajar Y pues la situación de ellos Que nos están sacando a nosotros los dominicanos Mira Acceso sin límites Es de NJ Productora NJ Productora Marcamos la pauta a seguir